Un buen abogado a mi oficina vino a Mariela Su marido le pegaba pa' que a la cárcel se lo metiera Le dije con mucho gusto, eso le vale dos mil quinientos Si usted no quiere tenerlo fuera, esta misma noche lo tiene adentro Me dio un métalo pues, me lo manda pa' puerto jara Apenas lo había metido, volvía a decirme que lo sacara Pues yo le dije a Mariela, usted conmigo está deudada Dos mil quinientos por la mentira, dos mil quinientos por la sacada Mariela me tiene loco, como abogado no se que hacer Como abogado yo se lo saco No se lo vuelvo a meter, y ella me dijo Métalo, 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 sáquelo, sáquelo Métalo, 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 sáquelo, sáquelo Métalo, 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 sáquelo, sáquelo Métalo, 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 sáquelo Y esto va Para las mujeres humanas Winton Sonido Vamos al teteo Dale volumen Pero que swing Como su buen abogado A mi oficina vino Mariela Su marido le pegaba Pa' que a la cárcel se lo metiera Como su buen abogado A mi oficina vino Mariela Su marido le pegaba Pa' que a la cárcel se lo metiera Le dije con mucho gusto Eso le vale dos mil quinientos Si usted no quiere tenerla Fuera esta misma noche lo tiene adentro Me dio métalo pues Me lo manda por Puerto Jara Apenas lo había metido Volvió a decirme que lo sacara Pues yo le dije a Mariela Usted conmigo está deudada Dos mil quinientos por la metida Dos mil quinientos por la sacada Mariela me tiene loco Como abogado no sé qué hacer Como abogado yo se lo saco No se lo vuelvo a meter Y ella me dijo Métalo, 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 sácalo Sácalo, métalo, métalo, sácalo Métalo, 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 sácalo Grafipo leco Eso va pa' ti